Música Sabes que no hay desierto Si no hubo agua que perder Cada camino es incierto Si no te tengo mujer Vuelvo a perder Vuelvo a perder Vuelvo a perder Vuelvo a perder Sin cada paso que cargo Vuelvo a mi espalda y mi ley En este cielo de calma Venido al volverte a ver Vuelvo a perder Vuelvo a perder Vuelvo a perder Vuelvo a perder Si yo te pido, nena Calma, todo va a estar bien Si yo te pido, nena Calma, todo va a estar bien Si yo te pido, nena Sufrí caminos mojados La lluvia es culpable y fue Este muevo de camas Siempre me toca perder Vuelvo a caer Vuelvo a caer Vuelvo a perder Vuelvo a perder Vuelvo a caer Vuelvo a perder Vuelvo a perder Si yo te pido, nena Calma, todo va a estar bien Si yo te pido, nena Calma, todo va a estar bien Yo te pido, nena